Vamos a entrar aquí a la Funda de la Alegría, un restaurante. Vamos a entrar a ver qué es la especialidad que hay acá. Está como muy... fresco todo porque hay mucho ambiente de... de las plantas naturales. Y esta es la entrada, como pueden observar. Hay muchos rinconcitos muy... agradables como para estar... aquí en familia, muchas plantas. Y así se ve acá. Miren qué belleza. Todo muy natural. Se ve así. Vamos a comenzar a entrar por acá. Estos son como reservados para comer. Aquí está otro lugar así. Amaneció bello el jardín de mi casa hoy. y esta también está bien linda. Y esta también está bien linda. Y esta también está bien linda. al alaño de la ciudad. Y también está bien linda. Y esta bien linda. Y esta bien linda. Y esta bien linda. Y esta bien linda. Buenos días Miren la belleza que yo tengo acá en mi casa Tan hermosas Amanecieron bien lindas Porque ayer llovió Y amanecieron muy frescas el día de hoy Me encantan los jardines Están bellos, muy hermosos Así amanecieron ahora de brillantes De frescos Están muy bonitos Y amanecieron muy frescas el día de hoy Y amanecieron muy frescas el día de hoy